Música En el barrio de la Fanfresca de Teruel tuvo lugar el primer concurso de recortadores jóvenes promesas con motivo de las fiestas del año 2012. Música En el participaron varios jóvenes recortadores de la provincia de Teruel y de la vecina comunidad valenciana, entre ellos Javi Iranzo y Luis Moliner de Villarruengo, Víctor Gonzalvo de Montalbán, César Hernández de Villalba Alta, Bruno Moncerer y Christopher López de Formiche Alto, Álvaro de Martín del Río, José Luis Alegre de Monreal del Campo, Chema, Pedro, Sergio Asensio y el Ratilla de Valencia y Rubén Saborit de Alcora. Música El ganado que se lidió fueron vacas utreras y cuatreñas propiedad de la ganadería de los chatos de la Puebla de Valverde, con buen resultado por la bravura que demostraron en el ruedo. Música 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 Se formaron cuatro grupos de cuatro recortadores cada uno, haciendo tres pasadas por recortador. Fueron distintos los quiebros, saltos y recortes de estos jóvenes recortadores que son el futuro de los concursos de recortes. Fueron, no, 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 aguantar de vamos a ver, perfecto y ajustadísimo. Y eso va a venir, después de este pie, izquierdo de Rafael. La gloria de posee una tensión, pierde de lado y ajustadísimo, ajustadísimo. Eso es, ahí comida, comida y eso va a venir, después de este pie. LUCASIDEMOS Hubo algún que otro susto incluso cogidas, pero todas sin consecuencias, todo por la ambición de estos jóvenes creciéndose cada vez que un compañero intentaba ganar en la partida, sorprendiendo con recortes cada vez más arriesgados y de más nivel. ¡Suscríbete al canal! 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 El duro que no entiende Esa Imbalule, Ayur ¡Tú o menos el muerdo! ¡Eso que la siguiente! ¡Eso que hay un muerdo! ¡Empla! ¡Eso que hay un muerdo! ¡Bien! ¡ baik! ¡Hasta a la noche! ¡Eso! ¡Hasta a la noche! ¡No tiene la noche! ¡Hasta a la noche! ¡K, que espérimenta! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a escuchar mucho, al menos aquí en Wild Dance Music con Bárbara Muñoz desde Chile. Vamos a escuchar que había una conexión latina importante, esa vocaliza que está en plena efervescencia y con la traducción de Cuervo Magal, que es un crack el tío. Estoy muy feliz con el producto final, es el nuevo tema, Wild Dance, el juego por ti. A ver si era la vida hace mucho tiempo y me repito tanto de haberte dicho adiós. Wow. Oh. ¡Gracias! 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 El ganador de este concurso fue sin lugar a duda el mejor, Bruno Monferrer de Formiche Arte, apuntando muy buenas maneras para el futuro como recortador.